Hola, soy Monserrat Cordero. Esta semana en Universidad entrevistamos al Ministro de Salud, Fernando Yorca, quien admite la profunda crisis de rectoría que vive su cartera y las presiones que sufre tanto de sectores públicos como privados. Además, un informe de Naciones Unidas revela que en Costa Rica la expansión piñera se comió 5.500 hectáreas de bosque. En nuestras conversaciones en el campus, la especialista en bioética, Gabriela Arguedas, asegura que las personas más conservadoras no están pidiendo respeto a sus ideas. Lo que piden es que sus ideas morales y religiosas se transformen en ley. Busque también nuestro suplemento Ideas y Debates, en donde le informamos todo sobre Trump, un completo especial sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pueden conseguir nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y librería internacional, y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, y a través del sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr. ¡Hasta la próxima!